Buenas tardes, en este momento nos encontramos en el Cristo Petrolero, en donde se está llevando a cabo el Plan de Intervención Policial Estrella de Belén, del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos. A continuación tendremos una entrevista con el Teniente Coronel Joan Peña, Comandante del GOES, que nos dará más información sobre lo que está ocurriendo en este momento. Para este plan, la Dirección de Carabineros y la Dirección de la Policía Nacional ha desplegado un total de 500 efectivos que se van a encargar de la supervisión de las líneas de transporte y las líneas de producción que tiene la empresa colombiana Petróleos Ecopetrol y la empresa Zenit, y que tiene como objetivo principal evitar el apoderamiento en cada una de sus modalidades y en cada una de sus diferentes formas. Además de que se presenta el delito del apoderamiento, este delito trae con exo una serie de delitos más. Prácticamente es el detonante de muchos de los delitos que se presentan en las diferentes jurisdicciones, y por eso nuestra Policía Nacional y la Dirección de Carabineros se han empeñado en tratar de ejercer un control estricto en cada uno de estos sectores, evitando con esto que las empresas criminales se lucren y puedan obtener dividendos para seguir financiándose en cada uno de los sectores en donde están teniendo presencia. Cabe recordar que son 364 uniformados que harán parte de esta estrategia de seguridad que se está desarrollando en el Magdalena Medio. Para la Cámara de Libardo Rueda, María Ángel Castillo.